Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66 y estamos en un nuevo vídeo de noticias, rumores y leaks Gente, ya sé que es el segundo vídeo que subo en el día de hoy, pero es que subí vídeo a las 3 de la tarde Y nada más, se publica el vídeo, vi que Q tuiteó la cuenta de Pokémon oficial, tuitea pistas para mañana Y no puedo más gente, no puedo más con el hype, y vosotros tampoco, y vosotros tampoco Porque en el vídeo de las 3 lo estáis reventando a visitas, interacciones, comentarios, likes, de todo Gente, muchos me estáis preguntando, mañana el directo va a ser aquí en Youtube, reaccionando al Pokémon Presents Estamos a menos de 15 horas del Pokémon Presents cuando estoy subiendo este vídeo Y lo tendréis en el comentario fijado, el link al directo, vale, que ya lo dejaré programado Para que le deis un like y ya lo pongáis en recordatorio o lo que sea para estar mañana conmigo, todos juntos, reaccionando al Pokémon Presents Que parece ser, chicos, según estas últimas pistas que os voy a enseñar en este vídeo, porque es que os tengo que subir vídeo ahora Tengo que hacer este vídeo porque hay nuevas pistas, tweets de Q, de Pokémon, de todo Chicos, como siempre, antes de comenzar, pedazo de like, suscripción al canal y vamos para allá Porque gente, tenemos esta nueva pista, este nuevo tweet de Pokémon de manera oficial Ya sabéis que llevan como 7 días desde que se anunció el Pokémon Day Haciendo la cuenta atrás con diferentes imágenes, diferentes artes Dijeron, o sea, pusieron artes del Pokémon Café Remix, del Pokémon GO, del Pokémon Master, del Pokémon Unite Bueno, de montón de videojuegos Y la última, como no podía ser menos, es de Pokémon Escarlate y Púrpura Y estáis viendo aquí la imagen Y esto diréis, no pasa nada, Pachi, esto da igual No chicos, no da igual, porque si le damos a traducir el texto, que está, es Pokémon Japón Nos comenta Hoy, 27 de febrero, martes, por fin es el día de Pokémon Bueno, porque en Japón ya es el día de Pokémon Se han publicado las ilustraciones de Pokémon Escarlate y Púrpura El secreto oculto del área cero Y nos pregunta ¿Qué hay más allá de la mirada de Oggerpong y Terápagos? Pokémon Presents comienza a las 11pm Deseando Bueno, a las 11pm en Japón En España es a las 3 de la tarde Tenéis el directo en el comentario fijado Para ver cuántas horas quedan en vuestro país Chicos, esto Aparte de que nos está confirmando Pokémon De manera oficial Que Pokémon Escarlate y Púrpura no muere Pokémon Escarlate y Púrpura aún le queda Porque si no, no harían esto No pondrían esta imagen Y no nos harían esa pregunta ¿Qué hay más allá de la mirada de Oggerpong y Terápagos? ¿Qué puede haber más allá de la mirada de Oggerpong y Terápagos, chicos? Pues el guardián secreto del área cero El guardián del tesoro oculto del área cero ¿Qué nos falta por saber, chicos, en Pokémon Escarlate y Púrpura? El orangután Que tanto se veía Y que tanto se habló En el libro Escarlate y Púrpura Yo creo que mañana Nos lo van a presentar Me extrañaría muchísimo Que este tuit no fuera con segundas Me extrañaría muchísimo Decidme vosotros qué pensáis Pero yo creo que mañana nos van a presentar Un nuevo epílogo Una nueva historia Algo nuevo Referente al guardián del área cero Que sería el orangután que vemos En el libro Escarlate y Púrpura Y el orangután Y la bestia Que Damián dice Que dañó a su Pokémon Al principio del juego Es un tuit oficial de Pokémon Nos pregunta eso Y el arte lo tenéis aquí Es un arte espectacular De Oggerpong Terápagos Y con el cristal Tera Ahí en medio Que parece que del centro de ese cristal Va a salir El nuevo Pokémon singular Que espero que así sea Y espero que le sigan dando Cositas A Pokémon Escarlate y Púrpura Porque poco a poco Se fue convirtiendo En uno de mis juegos favoritos de Pokémon Y de verdad que le tengo un cariño Increíble A este videojuego Y chicos Aparte de esto Q El cabronazo Se hizo esperar Pero tuiteó Más cositas Y cosas Muy interesantes Tenemos primero Este tuit de aquí ¿Vale? Que es el El que más tenemos que coger Con pinzas ¿Vale? Porque nos dice Es divertido coleccionar títulos Y bueno Nos enseña La Eh Un screenshot De Pokémon Masters Que se ven ahí Muchísimos personajes Y tiene el click ¿No? El El sello Como la marquita Puesto En el personaje En la chica De Pokémon Espada Pero no se extraña Que justo Al lado Este N Ya os digo que esta pista A lo mejor no es una pista Es simplemente un screenshot de Q Y ya está Para confundir O para trollearnos Esto Bueno Pues puede ser ¿Vale? Puede ser Que esto sea así Y que no os esté queriendo Decir absolutamente nada Con esta pista de aquí Pero es extraño Que justo La marquita Este al lado De N De N Ya sabéis todos Quien es N No os tengo ni que Ni que hacer la presentación De N Bueno Esto es una pista Minúscula Que a lo mejor no lo es Y es simplemente Q trolleando Pero Chicos Es que el cabronazo de Q Tuiteó Esto Que estáis Viendo ahora mismo En pantalla Chicos El personaje De Pokémon De segunda generación El personaje principal Bueno gente Aquí me equivoco Vale Lo siento Os lo pongo en voz en off Porque Faye lee bastante Pensando Que ese personaje de ahí Que es Lucho El de quinta gen Era el de segunda Vale El hype me ciega El hype me hace decir Cosas estúpidas Y ese personaje No es el de segunda gen Sino que es el de quinta Pero esto Es una función Que tu puedes hacer En Pokémon Masters Tu puedes poner ahí Los personajes que quieras Y Q Que hizo Hizo Ese collage Esa foto Con esos dos personajes Porque el quiso El quiso poner ahí Esos dos personajes Y sacar la foto Con el logo de Pokémon Masters Para tener un fondo de pantalla O lo que sea O sea Que yo creo que aquí Q Nos está confirmando Que mañana Se vienen Juegos De teselia O una expansión De Pokémon Carlota y Púrpura Relacionada con teselia Lo que sea En el vídeo me confundo Os cortaré las partes Donde digo El juego de segunda Aunque puede venir También juego de segunda Pero aquí me confundí Pensando que este personaje Era el personaje De segunda gen Lo siento Vale Lo siento El hype me cegó Lo siento perros Venga Os tengo con el vídeo Pero es que este tweet de Q Creo que nos está dando la razón A absolutamente Todos los locos Y todos los esquizofrénicos Como yo Que veíamos pistas Donde no las había Todos los locos Como yo Que amamos esta saga Y que deseamos Que este año salgan Dos Uno O dos Mínimo Videojuegos Todos los locos Como yo Y como vosotros Que deseamos Que esta saga No pare de crecer Que no pare de vender Y que no pare De darnos Nuevas aventuras Y nuevas historias Creo que mañana Puede ser un día Espectacular chicos Puede que mañana Creo que mañana Van a presentar Juegos increíbles Que nos van a acompañar Durante muchísimos Muchísimos meses Solo imaginaros Que nos presenten Una nueva historia De segunda generación En el pasado De Yoto Reviviendo Y viviendo La historia De la creación De la torre quemada De la muerte De los tres Pokémon Ahí De como Hoho lo revive Todo el lore De las chicas Kimono Todo el lore De los Unou El verdadero rey Unou Que tantas teorías Causó Solo imaginaros eso Imaginaros una representación O una reimaginación De Teselia Imaginaros que continuamos La historia de Levi Y de Cash En Teselia Haciendo dupla con Gechis Que despierta Al dragón original Solo imaginarlo chicos Solo imaginarlo Por un momento Creo que mañana Algo de eso Puede Puede caer Y creo que mañana Se va a romper la comunidad Os espero A todos Mañana Aquí en Youtube Para vivirlo todos juntos Y creo que se va a cerrar El círculo chicos Tantos vídeos Tantos Tantos meses Tantas horas de trabajo Haciendo vídeos aquí con vosotros Hablando con vosotros Verdaderamente Pokémon Escarlate y Púrpura Es el juego que me vio crecer En Youtube Fue cuando pegué el boom En Youtube Fue con Escarlate y Púrpura Empezando a tratar Filtraciones Noticias Rumores Y me acompañasteis todo este camino Somos una familia muy grande ahora Pero éramos muy pocos hace no tanto Y mañana se cierra el círculo Mañana hay que hacer historia en el canal Mi historia personal mañana Se va a reescribir Va a tener un capítulo más chicos Mañana vamos a hacer historia Aquí en directo Todos juntos Reaccionando a las nuevas noticias Y a la nueva era ¿Vale? Porque mañana se cierra el círculo De Pokémon Escarlate y Púrpura Y con eso se cierra el círculo De mi etapa en Youtube Como Escarlate y Púrpura Y abrimos un nuevo camino Abrimos un nuevo capítulo De Pokémon Mañana todos juntos Y de verdad va a ser Una auténtica locura Os espero a todos chicos Voy con el hype por las nubes Pero obviamente con los pies en la tierra Pero me da a mi Que van a presentar Mínimo uno o dos Juegos nuevos grandes Para el 2024 Espero que estéis preparadísimos Chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Pedazo de like Suscripción al canal Y nos vemos en unas horas Para reaccionar Todos juntos Al Pokémon Presence Al Pokémon Day Del 2024 Un besazo perros Chao Chao